¡Añon chingus! Bueno, hoy es jueves y estoy subiendo hoy el vídeo. Ya os comenté que no sabía qué días podría subir vídeo, pero que iba a intentar subir cada semana vídeo. Y bueno, aquí estoy para vosotros. Hoy también va a ser un vídeo reacción, pero es que esta vez no podía contenerme y, bueno, no grabar este vídeo. Porque se trata de una cantante que me gusta mucho, como podéis estar viendo por el título, supongo que ya sabéis quién es, o quizás no la conocéis, pero es una solista. Y la verdad que yo tengo muy pocos solistas de K-Pop que me gusten y pues ella es una de estos solistas que me encantan. Pero bueno, no me quiero enrollar, vamos a empezar con el vídeo reacción. Y bueno, os quería comentar que me dejaste... Bueno, una suscriptora me dejó en los comentarios un grupo para que reaccione y quiero decirle que reaccionaré a él. No sé cuándo, pero tenlo por seguro que acabaré reaccionando a él. Quizás la semana que viene suba dos vídeos y uno de ellos sea la reacción de la canción que me pediste. Espero que te guste mucho cuando suba ese vídeo. Pero bueno, sin enrollarme vamos a empezar a escuchar esta nueva canción que tengo muchas, muchas ganas porque siempre me encantan sus canciones. Así que vamos a ello y a ver qué tal. Me voy a poner el casco como siempre. Y vamos allá. Su voz me encanta. No sé, tiene algo en la voz que me encanta cuando canta esta chica. La veo un poco como desolada. Y hay algo relacionado con la luna. Eso lo tengo bien claro. Se está viendo mucha luna por todas bandas. Me gusta mucho la canción. Rompe mucho con lo que son las canciones de K-pop de los grupos femeninos. Es como mucho más comercial de Latinoamérica o español. Me encanta. Me encanta cuando incorporan a cantantes de otros grupos. Si no me equivoco, diría que es un miembro de IKHA. No sé si está bien pronunciado. Es que sé que está diciendo algo de no tener o no haber porque OBSO es eso. Pero no pillo qué es lo de antes, lo que no hay o no tiene. Que vuelva a la escena. Con el pelo corto. Que vuelva a la escena. Me queda súper bien El pelo corto ¡Qué cute! Me gusta el estriguello Está súper cute con el pelo súper cortito ¡Ah! ¡Queda un gato! ¡Queda un gato! ¿Por qué? O sea, me queda súper loca ¿Cómo puede ser que fuera un gato al final? O sea, estoy súper... O sea, la canción me ha encantado Pero no he entendido nada O sea, es que sé que va de que Obso es no tener o no haber Es lo único que podía entender Cuando me concentraba Y alguna palabra más Pero no llegaba a entender todo el concepto Yo creo que es como que extrañaba algo O a alguien No lo sé Si alguien Pues sabe más coreano Y ha entendido la letra Dejádmelo aquí en los comentarios Por favor Porque tengo muchas ganas O si no Pues tendré que esperar a que pongan sus títulos En el vídeo Que aún no están Pero el videoclip en sí Está súper súper bonito O sea, es súper cute No sé por qué está como en la noche Por lo que yo creo que es que está extrañando algo O a alguien que sobre todo por la noche Es cuando más extrañamos a esas personas O en esos momentos que tanto nos gustaban Lo que no he entendido ha sido al final Claro, había momentos que se veían las escenas Que ella tenía las orejas de gato Pero cuando de repente pasa la imagen Que la cámara se mueve Y se ve como un gato ella Es como... No sé, algo de un gato Es que no lo he entendido realmente Pero me he quedado súper súper loca O sea, no sé Hay algo que... Que... De este vídeo que me atrae un montón Aparte de su voz O sea, la voz de la cantante Me encanta Es una voz de una de las chicas femeninas Que más me gusta Aparte de... ¿Yuhu? ¿Yuhu? Sí Y eso... No sé Es que no sé qué decir La verdad que estoy súper impresionada Las canciones de esta chica siempre son súper súper bonitas Y están muy muy bien trabajadas Y no sé Esta cantante yo creo que tiene un gran futuro Sobre todo como solista Porque también ha estado participando con otra cantante Durante un tiempo Pero yo creo que se le exprime mucho más Cuando está cantando sola Aprovecha mucho más toda su voz Y me encantan Me encantan sus vídeos Y no sé qué más decir Pero bueno Hasta aquí va a quedar el vídeo Lo que os he dicho La semana que viene Quizás hay dos vídeos Uno que sea de... Un vídeo reacción a la canción Que la suscriptora me ha recomendado Que espero que le guste mucho Y el segundo vídeo Pues será con unos amigos Que... Bueno, ya lo veréis Tengo muchas ganas Pero esta vez no serán coreanas Serán unos amigos españoles Pero se trata de algo con comida coreana O relacionado con Corea Así que espero que lo estéis esperando con ansias Y nos vemos en el próximo vídeo Ah, pero espera Recordad que ahora mismo el tiempo está muy loco Hace frío, hace calor Por lo que ir bien abrigados Y tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura No os pongáis malos Y si ya lo estáis, por favor Recuperaros Y no hagáis locuras Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!